i FPT FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF molde Sí, sí, esto va cortado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Esto es el número cuatro? No, se paga un niño. No, 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 no. ¿Se va? ¿Se va a la casa? No, 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 no. ¿Se va a la casa? 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 ¿Ale la cojita? ¿Ale que mi papá me decía? Y yo estaba así. ¡Cojita! ¡Más al paso! ¡Ay! ¡Más al paso! ¡Más al pasito! ¡Es que ella me tiraba muy alto! ¡Me gusta mucho más alto, paloma! ¡Pero vamos a aprender de sol! ¡Ay! Ay, muy alto.